El portavoz adjunto del Grupo Municipal, José Manuel Sánchez, ha arremetido contra la portavoz de la oposición, Mercedes Alonso, para recriminarle algunas de las propuestas que presentó ayer el PP en un decálogo para mejorar la economía municipal durante la crisis. Sánchez ha hecho hincapié en el plan de ahorro energético y de agua que proponía Alonso, alegando que esta medida ya se está llevando a cabo. El portavoz ha explicado que en lo que va de año se ha disminuido 100.000 euros el gasto del alumbrado de la ciudad, al igual que el consumo de agua por habitante que ha descendido a 6 litros por persona. Hace unos días se recogía el dato que el Ayuntamiento del Che había ahorrado en un año casi 100.000 euros en la factura de alumbrado, gracias, entre otras medidas, al uso de lámparas de bajo consumo y ecológicos, así como al control de ahorro de encendido, siendo el consumo por habitante de año en kilovatios por debajo de la media nacional y muy por debajo en ciudades como Valencia. También se ha hecho un gran esfuerzo últimamente, estos últimos años, en el Ayuntamiento del Che en el ahorro de agua. Entre 2001 y 2008, el Che ha crecido en más de 30.000 habitantes y, sin embargo, la compra de agua se ha reducido en 1,6 millones de metros cúbicos. El Ayuntamiento del Che, con la empresa mixta I-West Delch, ha llevado en estos años un plan importante de modernización de las infraestructuras e instalaciones para evitar fugas y escapes de las tuberías. Además, el portavoz adjunto ha hecho referencia a la reducción de personal de confianza en el Ayuntamiento licitano que pedía ayer Alonso. Sánchez ha exigido a la portavoz popular que se preocupe más por las personas de confianza de CAMS, que ha aumentado a casi 300, lo que supone un coste muy elevado para los valencianos.